Bienvenidos. Ahora que tenemos nuestro diseño, nuestro diagrama de clases o ML, con todas las relaciones, cómo se relacionan entre sí, la cardinalidad. Cliente tiene una relación de agregación con factura. Un cliente puede tener muchas facturas, mientras que una factura, un solo cliente. Es una relación bidireccional en ambos sentidos. El objetivo de esta clase es crear el entity factura y su relación con cliente. Vamos a comenzar entonces creando la clase cliente. Nos vamos al Package, Models Entity, clic derecho, New, Class, Factura, Finalizar. Perfecto. Lo siguiente es tener los atributos. Por ejemplo, el ID y también una descripción. Opcionalmente, podemos tener una observación. Y también una fecha, la fecha de creación. Importamos Date de Javaútil. Y lo siguiente es el atributo cliente, que es bien importante para la relación. Vamos a implementar los métodos Getter and Setter. Clic derecho, Source, Generar Getter and Setter. Marcamos todos. Y generamos. Toda clase entity tiene que implementar la interfaz serializable, como buena práctica. La vamos a importar. También vamos a crear este Default Serial Version, que es una constante que maneja por debajo. Y la dejamos al final. Bien, lo siguiente es mapear nuestra clase. Para que sea una clase entity mapeada a una tabla en la Seattle, mapeada a los campos de esa tabla. Vamos a comenzar primero con entity. La importamos. De esta forma queda marcada como una clase de persistencia. Vamos a tener la anotación table. La voy a importar. Siempre de JavaX Persistence. Y vamos a indicar el nombre de la tabla, con el atributo name. Facturas. Facturas en plural y todo en minúscula. A diferencia de la clase que comienza en mayúscula, como estándar en Java y en singular. Entonces por eso anotamos con table. Pero es opcional. Si lo omitimos, el nombre de la tabla va a ser el mismo que el nombre de la clase. Pero bien, creo que son cosas que ya he comentado. Lo siguiente es el ID. Lo tenemos que anotar con la anotación ID. Importamos. GeneratedValue. Acá indicamos la estrategia. Como siempre, lo dejamos en identity. Descripción y observación lo dejamos tal cual. Pero la fecha, createAt, está mapeada en un campo en la ASEATO que tiene una convención de nombres distinta. Se separa con guión bajo. Mientras que acá en la clase con mayúscula. Entonces como el campo, createAt en la ASEATO, en la tabla, es distinto a la clase. Anotamos con column. Y acá en column, indicamos, especificamos el nombre. CreateAt. Pero además, tenemos que indicar en qué formato, cómo se va a guardar en la ASEATO, en la tabla. Lo hacemos con temporal. Y acá podemos elegir date, solamente para la fecha, time, para la hora, los minutos, los segundos. Y timestamp, la fecha completa, la fecha y la hora. Vamos a elegir date. Ahora toca configurar el mapeo, las relaciones entre ambas clases. La clase factura con cliente. Cliente, recordemos que puede tener mucha factura. Pero una factura puede tener un solo cliente. Por lo tanto, vamos a anotar con many to one. Es decir, muchas facturas están asociadas a un solo cliente. Entonces el many corresponde a factura. A la clase que contiene la relación. Mientras que el to one, a la clase de la contraparte. En este caso, cliente. El atributo. Y como siempre, vamos a indicar el fetch. Como buena práctica en leasy. Dos opciones, eager y leasy. Eager va a cargar todo de forma automática. Todas las relaciones. Lo que no se recomienda. Porque si tenemos varias tablas que están relacionadas, va a levantar todo en memoria. Va a realizar varias consultas. Y consultas que ni siquiera vamos a utilizar. Como por ejemplo, si tenemos el listado de clientes. Solamente vamos a incluir el nombre, el apellido, el email, la fecha, nada más. Pero no vamos a mostrar, obviamente, las facturas de cada cliente en el listado. Pero si lo tenemos en eager, la consulta la va a realizar igual. Y ahí tenemos un problema de rendimiento. Estamos desperdiciando recursos que no estamos utilizando. Entonces la idea es siempre en leasy, carga perezosa. Y cuando utilicemos, necesitemos los datos de la relación, invocamos el método get. Y ahí recién se realiza la consulta de forma tardía. De forma perezosa. Solamente cuando se le llama. Y para finalizar la clase factura, tenemos que asignar el valor createAt. Es una fecha de creación que la vamos a manejar por debajo. Por lo tanto, no se incluye en el formulario. Solamente cuando la creamos enlace at. Para eso, podríamos tener el evento de Ibernet JPA pre-persist. Un método con la anotación pre-persist. Y ahí podemos llevar a cabo alguna tarea. Por ejemplo, asignar la fecha antes de guardar, de insertar la factura. El nombre del método puede ser lo que queramos. Por ejemplo, le vamos a llamar pre-persist o pre-guardar. Y le asignamos una fecha, la fecha actual. Pero tenemos que decorar, anotar con pre-persist. Guardamos y tenemos lista la clase factura. Ahora faltaría cliente para la relación bidireccional. Debajo de región, vamos a tener el atributo. Es una lista. Recordemos que el cliente puede tener muchas facturas. Del tipo factura. Vamos a importar de Java útil. Vamos a tener los métodos getter y setter. Vamos a ir al final. Y por acá, clic derecho, source, generar getter and setter. Marcamos facturas. Perfecto. Y tenemos que inicializar el valor. Un array list. Vamos a implementar el constructor. Al principio de la clase, con clic derecho, source, generate constructor from superclass. Ok. Vamos a quitar todo este código que se incluye. Y acá, asignamos facturas a un array list. Vamos a importar. Perfecto. Por último, tenemos que mapear. Acá sería todo al revés. Tenemos la clase entity cliente. Donde un cliente. Por lo tanto, acá sería one. Too many. Un cliente, muchas facturas. Vamos a importar. También el fetch. El leasing. Pero además, para que la relación sea, en ambos sentidos, sea bidireccional. Acá tenemos el atributo mapeado por. Y acá, indicamos el nombre del atributo de la contraparte. De la relación. Cliente. Entonces, mapeado por el atributo cliente en la clase factura. Coma. Y configuramos el cascade. Cascade. El evento en cascada. Acá tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar todas. Esto nos permite, por ejemplo, cada vez que eliminemos un cliente, también va a eliminar de forma automática. Todas las facturas hijas o dependientes de la relación. O si guardamos un cliente con facturas, primero va a guardar, a insertar el cliente. Y luego, una vez que guarde el cliente, va a insertar sus elementos hijos. En este caso, las facturas. De forma automática. Muy parecido en la Seattle, en las tablas, cuando tenemos integridad referencial. El evento onCascade. Acá es lo mismo, pero a nivel de una clase entity. Se traduce exactamente al mismo concepto. Ahora, ¿qué pasa con la llave foránea? Con el joinColumn. Vamos a tener una llave foránea que va a estar en la tabla facturas. Cliente ID. Donde va a tomar el nombre del atributo de la relación, en este caso cliente, y le va a concatenar el ID. Eso lo hace de forma automática. De todas formas, si queremos cambiar el nombre de esta llave foránea, lo podemos especificar acá. Con joinColumn. Pero, en realidad, lo vamos a dejar por defecto. Cliente guión bajo ID. De todas formas, lo podemos hacer con joinColumn. Entonces, acá indicamos nuestra llave foránea. Se recomienda indicar solamente si la queremos customizar. Si el nombre de esta llave va a ser distinto al estándar. Como había dicho, el nombre de la relación, en este caso cliente, guión bajo el ID. Entonces, lo voy a quitar para que lo maneje de forma automática. De forma estándar. Pero, ya saben que lo pueden cambiar de esa forma. Vamos a guardar factura y vamos a guardar cliente. Y estamos listos. Nada más. En la próxima clase continuamos con la clase factura y sus elementos hijos. Los ítems factura. O las líneas. Como le queramos llamar. Nada más. Nos vemos. Nos vemos.